Tres razones para venir a probar nuestra nueva hamburguesa de septiembre. En verdad, solo una. Chili con carne. Hola, acabamos de hacer la intro, así que esto no es la intro. Álvaro, está pesado. La intro, la intro, acércate el examen. Álvaro, está pesado, no te importa. Tú, abstráete. No tengo contexto, Álvaro, no sé qué hacer, güey. Tengo un sándwich en mente, y sé que es muy rico porque lo he probado, pero es un sándwich inventado por mí, güey. No tiene una historia definida. ¿Construyamos nuestra... ¿Por qué es George Mott? Mira, tengo su tarjeta de presentación. Esa es la concesión del mago. ¡Bueno, al fin! Hay una hamburguesa que es la de Carolina Slow Burger. Algo choro, y esto nunca lo probé. Es que hay dos opciones tradicionales. Una con un coleslaw cremoso con mayonesa, y la segunda dice que es un coleslaw cremoso con ketchup. ¡Basta! ¿Te juro? No te pongas tan innovador, Felipe. ¿Qué es slow? ¿Sabes lo que significa? Ensalada. Coleslaw es ensalada de col. ¿Grabar con clima ha sido mi educación superior? Entonces, esa hamburguesa tiene una hamburguesa, tiene el chili con carne, que ojo, es un beanless, es chili con carne, es decir, sin poroto y al fin. Yo amo el chili con carne, pero los porotos, yo encuentro como que le restan. No sé si en Venezuela los porotos son más ricos, no sé si en Estados Unidos los porotos son más ricos, pero yo encuentro que le resta. ¿Me gusta? Sí. ¿Los prefiero? No. Está ultra aprobado que el chili puede hacer sin poroto. Y eso lo dice la Carolina Slow Burger. ¿Qué tiene esa? Igual te lo voy a decir, aunque no lo hagamos. Tiene chili, mostaza, queso y cebolla cortadita, como picada. Y la gracia, dicen acá, es que sea bien desastrosa, o sea, que la probé y se te caiga todo. Chicos, confíen en mí, la nueva hamburguesa que van a poder probar durante todo septiembre en mi taquería Sánchez Tacos, va a ser una hamburguesa desastrosa, con muchas cosas, pero muy rica. Y ya, pues chiquillos, vamos con aceitico y vamos a esperar a que se caliente y vamos a saltear primero cebolla, después el ajo. Aquí hay dos grandes datos. La sal va al final. ¿Por qué? Porque la cebolla es como 90 o 92% agua. Entonces, si le ponen sal ahora, se deshidrata, bota sus jugos y después se termina como pochando, como cociendo más que dorando. Ahora le vamos a poner ajo. Nosotros le ponemos un poquito de aceite y lo trituramos, lo aplastamos, pero en el fondo es ajo. Y el ajo, recuerden que se quema mucho más rápido que la cebolla. Entonces, apenas huelan el ajito tostado, ¡Bum! Vamos con el tomático. Y cuando agarre colorcito, ojo acá, no solo sal, sino que un mix de sal y azúcar. Ya, chiquillos, y cuando agarre el colorcito y empiece a soltar harto olor, vamos a mixear. Ya, y ojo aquí. Ahora vamos a preparar la carne, pero esto lo vamos a dejar reduciendo. Vamos a poner una temperatura muy bajita en este. Para la carne, vamos a hacer un salteadito muy simple de cebolla y ajo, como siempre. Y después vamos a la carne, vamos a condimentarla con el mix de especies que ustedes quieran, pero nosotros usamos paprika, harto comino. Yo creo que el comino es bien importante acá. Y cuando ya esté terminado, cortamos la cocción y le vamos a poner ketchup y mostaza Heinz y cilantro. Vamos a usar una mostaza americana Heinz, harta mostacita. Y también vamos a usar... Ketchup Heinz. Más cargado el ketchup que la mastaza. En los gringos siempre le ponen un toque de salsa picante. Esta es una salsa chilena, se llama el talquino. Un compadre me la regaló y es muy rica, es suavecita, por eso me atrevo a echarle harto. Le voy a poner salsa inglesa. Esta hay que ponerle menos, porque es bien power. Y mentica. Para desglasar puede ser con vino blanco, con verdad, con lo que quieran, incluso con agua. Y aquí va una mezcla de agua con un poquito de vinagre. Poquito de vinagre, para que no les quede pasado, pero ojo, que el vinagre también sirve para... No sé si va a saltar sabores, pero me gusta cocinar con vinagre. Ahora vamos con nuestra salsita de tomate que hicimos hace poquito. Y terminamos con el cilantro. Ojo que ahora es solo revolver y ahí se termina la cocción. Uy, el olorcito, el cilantro como que... Hasta lo hace un poquito fresco. Cortamos y esta carne está lista. Ya, y mientras preparamos el resto de la burger, esto se tapa para que se genere vapor y se mantenga la humedad. Vamos ahora con la mayonesa chipotle, que es mega fácil. Vamos a ponerle un poquitito de vinagre. Yo siempre uso vinagre de manzana porque me gusta más. Un chorrito. Aquí hay un mix de azúcar, sal y pimienta. Nuestra pastita de ajo con aceite de oliva, no se asusten. Esto siempre va a sumar. Miel. Es que en verdad yo nunca he integrado la miel de gulmo, la miel de palma, yo siempre cocino con miel de abeja. En verdad nunca he probado cómo quedaría con las otras, pero háganme caso que con miel de abeja funciona. Y el ingrediente principal es el chipotle. El chipotle es un ají mexicano que está seco y ahumado y ahora lo venden en unas latitas que viene como con su mojo, con su salsita. Ya, y ahora vamos a mixear. Álvaro. ¿Qué? ¿Sabes qué salsa va bien con todos los sándwiches y con todas las comidas del mundo? ¿Cualquiera que sea Heinz? ¿O da una respuesta muy comercial? ¿No da una respuesta muy comercial? No, la crema ácida que yo tengo que ser honesto aquí. Siempre la crema ácida para mí era con yogur. Pero cuando llegó Rómulo a mi vida me presentó la crema ácida con adivina crema. Cremita, limón. Mucho limón. Y ahora vamos con sal y pimienta y batemos, nada más. Esta textura no la pesquen porque la gracia es que después tiene que ir al refrigerador para que se apriete y quede un poquito más densa. Lo que sí me faltó más sal y pimienta. Siempre la vayan probando todo. Álvaro, esta es la única cosa que está que atenta contra todos mis mandamientos, atenta contra todo lo que he estudiado, pero yo confío en la gente que sabe más que yo como Rómulo. Esto es solo cilantro con lechuga, sin sal, sin pimienta, sin jugo de limón, sin nada. Llegamos al penúltimo paso de esta receta. Tiene hartos ingredientes, pero es que te juro que está muy buena. Y esto es un encurtido súper simple y rápido de cebollita, pero la gracia es que le vamos a poner un cubito de tarraga para que agarre un pequeño pulsor, pero por sobre todo un color como neón, como fosforescente. Entonces vamos aquí con dos partes de vinagre por una parte de agua. Y ahora, confíen, no se asusten, azúcar, esto tiene que ser así. Acá lo único importante es diluir, que se disuelva el azúcar y cuando esté listo lo vamos a pasar a un recipiente y le vamos a poner la cebollita y la betarraga a descansar. Así que ahora vamos a poner un par de cubitos de betarraga cruda y nuestra cebolla morada para que sea más morado, pero sí, también sirve la cebolla blanca que ojo, es más dulce. Ya, y ahora ponemos la mezcla caliente en este pote. Ojo, estos potes tienen que estar muy limpios para que no tengan bacterias ni edad y estos tienen tapa hermética. Vamos a enmantequillar el pancito y lo vamos a tostar a fuego medio, medio bajo. Pancito a tostar. Y por mientras vamos con la burger. el burger, la vamos a aplastar, pero no ultra aplastar. Sal y pimienta. En la base vamos con nuestra mayonesa en chipotle, ahumadita, levemente picante. Cebolla encurtida, la crunch, la frescura. Nuestro ingrediente secreto y más importante, el chili con carne sin porotos. Ahora vamos con esta ensalada, de lechuga con cilantro. Y para terminar, nuestra sour cream que está aquí en el rafi. Mira, ¿viste que se espesó? ¿La verdad es que te dije que iba a apretar? Álvaro, Álvaro. Y ahora tapamos. Pom, pom, pom. Y aquí está nuestra chili burger de septiembre. Chiquillos, no se queden solo con la inspiración, con las ganas de comerla, sino que, ojo, que en Sánchez Tacos, mi taquería, pueden probar esta hamburguesa solo por septiembre. Así que vayan ahora ya y cualquier información que quieran arrobasanchestacos.cl en Instagram. Ahí está todo. ¿Has escuchado audio libro alguna vez? Quiero empezar a escuchar. Porque estoy escuchando podcast. Pongo clases de francés, me tatuermo. Ya, ¿Uy? No, funciona.